Música Música ¡A la ventareta! 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 en el mundo y en la claridad del día en mi camino de mi casa y me la encontraba toda mi vida yo ofrece desde el mundo de mi vida y porque nadie me ha creado con amor y porque nadie me ha creado yo quisiera ser como el niño aquel como el hombre aquel yo quisiera dar todo lo que hay en mi todo a cambio dinamical que nadie me ha creado que nadie me ha creado que nadie me ha creado Ay, tu beso no es buena y mala Ay, pero como te querías Ay, todo y todo te lo pasaba Ay, todo y todo te lo pasaba Ay, ahora como no te quiero Ay, ahora como no te quiero Te acabo de mirar Y es que mi mamá ya me lo decía De la que me gusta en la familia Ay, te la manda a la sería Y yo como te le digo en la familia Ay, ahora como te quiero Ay, ahora como te quiero El amor es un sueño Que nunca acabaría Se lleva en el pensamiento Ay, ahora como te quiero Ay, ahora como te quiero Ay, ahora como te quiero Pero que es cierto, tonto Ay, es verdad que estoy muriendo De no dormir por las noches Ay, ay, ay Pensando en ti no sé si día Pensando en ti no sé si día Que no quiero que mire a nadie Ay, ahora como te quiero 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 Ay, ahora como te quiero